Te voy a enseñar ya una variante para que trabajes los deltoides. Vamos a trabajar aquí no solo el deltoides anterior, sino también vamos a involucrar el músculo del trapecio, deltoides posterior, vamos a trabajar los romboides también. Quiero que chequen esta variante. Vamos a hacer una elevación frontal en 21. Vamos a subir todo, sube todo, 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 todo. Quédate ahí, quédate ahí, bien. Pero mira para allá mejor, para allá. Mira para allá, mira para allá. Ya, ahora, miren, a este ángulo voy a tener la barra y bajo solo a la altura del hombro. Ahí nada más, bien. Y mantengo en tensión, baja, 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 ahí. Eso es, dos, bien, ven, ahí. Tres, eso es, vamos. Aquí voy a hacer siete repeticiones. Cuatro, cinco, siete. Tratando de no usar el balance de la espalda, por eso el peso tiene que ser el peso que tú puedas dominar. Siete, ahora baja todo, 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 todo. Y si quieres ser parte de mi reto de ocho semanas, genial, porque también estoy regalando un mes gratis adicional. Dale click a este link que está arriba, te veo adentro del reto. Vas a subir a la altura del hombro ahora. Sube a la altura del hombro. Ahí, Rafa, uno. Aquí, ahí nada más. Dos, ven. Tres. Cuatro. Cinco. Uno, dos más. Vamos, seis. Uno más, siete. Ahora mira para acá, mira, mira, mira. Y vas a subir siete, pero vamos a hacer recorrido completo. Sube todo, 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 todo. Todo y baja todo. Eso es, uno. No tan rápido, Rafa. Dos. Eso es. Boto el aire arriba. Inhalo al bajar y cuando subo en la contracción, boto el aire. Siete. Parece fácil, parece fácil, pero como son veintiún repeticiones, vas a ver el estímulo que es brutal. Ojo, que el peso que vas a cargar aquí tiene que ser un peso que te permita hacer ese recorrido sin hacer ese balance en la espalda. Bien hecho, ahora sí. Descansa. ¿No? ¿Cuánto hay acá? Quince. Quince kilos en total. Bien. Rafa es atleta pro y él que lleva tiempo entrenando. La gente a veces puede pensar que los atletas entrenan con cargas muy pesadas. ¿No? Y eso en realidad no es así porque lo que se busca para que tú puedas construir masa muscular es que llegues a hipertrofiar tus músculos y para eso tienes que mantener el músculo bajo tensión el mayor tiempo que se pueda con un peso que sea retador. Aquí este peso es retador para que él pueda hacer veintiún repeticiones, repeticiones totalmente efectivas. Bien. Ojo, si eres de las personas que recién está comenzando a entrenar, te sugiero que lo hagas solo con una barra liviana y que vayas probando el ángulo, vayas probando obviamente el rango en el movimiento. Si tienes problemas en el manguito rotador, puede que este ejercicio no sea para ti. Si no, puedes hacerlo gradualmente con pesos moderados. Mi hermano. Bien. Vamos a seguir haciendo otros videos con Rafa. A ver, coméntame, ¿en qué otro ejercicio estás sufriendo tú también? Y si quieres ser parte de mi reto de ocho semanas, genial, porque también te estoy regalando un mes gratis adicional. Dale click a este link que está arriba, te veo adentro del reto. Vamos, a darle. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!